Consigna de la semana demuestro mi amistad ayudando a mis compañeros. En esta sesión vamos a conocer el reino Chimú. Este reino se desarrolló aproximadamente entre los años 850 después de Cristo hasta el año 1465 después de Cristo. Esto es una fecha casi exacta. ¿Por qué? Porque el fin de la cultura Chimú se dio con la invasión incaica y la invasión incaica ya está muy cerca de la llegada de los españoles. Por lo tanto, los españoles trabajan con cronistas. Los cronistas van viendo el devenir de la historia, cómo va transcurriendo los días, los meses y todo lo van redactando con fechas incluidas. Es por eso que lo que ellos van escuchando lo van anotando. Esta fecha es casi exacta. Chimú pertenece al periodo de la historia del Perú llamado los reinos y confederaciones, porque se van a desarrollar diferentes reinos en varios lugares del Perú. Es el caso de Chimú, Chincha, los Chancas, los Huancas, los Chachapoyas, los Cañaris, los Tallanes, etc. Varios pequeños reinos. No van a lograr unificarse como lo fue Wari, como lo fue Chavín. No, no, no. Son varios reinos y señoríos aislados. También se le conoce a esta cultura y a la cultura Chincha como los constructores de ciudades, porque van a dedicar bastante tiempo, esfuerzo y fuerza de trabajo en estas estructuras en arquitectura, que permanecen muchas de ellas hasta la actualidad. Recuerda, recuerda, si están en la costa, hechas de barro, como lo fue Chanchán, o si están en la sierra, hechas de piedra. Espacialmente, la cultura Chinchán tuvo su centro, su capital, en la libertad. Ellos construyeron ahí la ciudadela de Chanchán, la ciudad de barro más grande de América. El origen de la cultura Chinchán también tiene un antecedente legendario. En este caso hablamos de Takainamo, el fundador legendario de la cultura Chinchán. ¿Quién es Takainamo? Bueno, se cuenta que Takainamo es un personaje que apareció en el océano, en el mar, con una balsa acompañado de otras balsas más pequeñas que eran sus seguidores. Él venía con todo su séquito real, era un gobernador. Y que llegó a estas costas del Perú, a la costa norte, y le enseñó la civilización a las personas que ya se encontraban allí. Con el tiempo, va a ser reconocido como la máxima autoridad, y sus descendientes también serán gobernadores aquí en esta cultura. Él es Takainamo. Takainamo. Veamos, económicamente hablando, ya más o menos tú vas calculando a qué actividades se dedicaban las personas. Es una sociedad costera, por lo tanto, la pesca va a ser una actividad principal. Es decir, en su dieta diaria, abundaban los pescados. Ellos aprendieron la pesca de la cultura mochica. ¿Te acuerdas de estas balsas? ¿Sabes cómo se llaman? Lo tengo en la punta de lengua. Los caballitos de Totora. Hasta el día de hoy son utilizados ya más como atractivo turístico, y en algunas ocasiones sí, todavía practican la pesca. Aquí están. Esta es una recreación de la antigüedad. Esta es una foto actual. A tempranas horas, en las playas de Huanchaco, allá en La Libertad, se puede ver a estos pescadores usando estas balsas todavía. Y acá tú puedes ver ese fondo que están ancladas, ya. Más para la foto, para algo turístico. Y no solamente usaban este caballito de Totora, sino que usaban al pájaro Cormorán. Así se llama este amiguito que está acá, el pájaro Cormorán. ¿Cómo usaban este pájaro para la pesca? Muy fácil. Este pájaro, esta ave, es pescador. Se sumerge, se zambulle y recoge los pececitos en su pico. Entonces, lo que hacen los pobladores de la cultura Chimú es capturar a esta ave. La amarran, la anudan. Dejan que el ave obtenga su presa del mar. Y jalan el ave y le quitan el pescado del pico. Como bien lo has dicho, también se practicaba la agricultura. Y en esta actividad, utilizaron una técnica llamada chacras hundidas. O también llamado huachaques. En la cual se aprovechaba las zonas pantanosas para fertilizarlas y desarrollar algún tipo de cultivo. Acá estamos viendo los cultivos que se encuentran cercanos a una ciudadela llamada la Ciudadela de Chanchán. Y como actividad complementaria, practicaban también el comercio. Intercambiando sus productos agrícolas o sus productos pesqueros con otros productos de diferentes localidades. En esta época, los reinos y señorías que se han formado, vamos a encontrarlos también en la costa sur, en la sierra y en la selva. Políticamente hablando, la máxima autoridad de este reino se le llamó el Chimukapak, el señor Chimukapak. La palabra kapak significa señor. Como es un conjunto de ciudades, hay varios señores. Pero solo uno es el que tiene el poder sobre todos estos pueblos de esta confederación. Se le llamó el gran señor. O sea, el Chimukapak. Socialmente, acá también hubo diferenciación y jerarquías sociales. Los descendientes de Takayinamu formaban parte de la nobleza, los gobernantes, la clase alta. Y mientras iban conquistando más pueblos, estos pueblos formaban parte ya de la clase baja. Recordemos que estas sociedades no se caracterizan por ser esclavistas. No son esclavistas. Estas sociedades trabajan ellos mismos para el sustento. A diferencia de las sociedades europeas o asiáticas de la antigüedad, estas sí fueron esclavistas. Acá no. Acá hay un señor que gobierna con un sentido religioso, su ejército que lo afianza en el poder, y el pueblo que está a disposición de este señor. Culturalmente hablando, su cerámica tuvo mucha influencia de Mochica y de Sikamu. Eso es un gato, profe. Es un gato. Un felino, ¿cierto? Los escultóricos lo aprenden de Mochica y el color negro lo adoptan de Chimú. Acá ya sabíamos que era un pescador en su caballito de Totora. Este parece ser un felino, ¿no? Un felino. Probablemente han comercializado con gente de la serranía y han visto algún tipo de felino. ¿Qué tenemos aquí? No podemos negar la belleza escultórica que hicieron y que consiguieron. Por ejemplo, acá tenemos a un guerrero. Con los detalles incluso en su sombrero, en su tocado. Y por último, también es típico e innovador de la cultura Sikam, los huacos dobles. El trabajo en morfebrería lo aprendieron de la cultura Sikam y ellos lo perfeccionaron. Hicieron gran cantidad de adornos con muchos y finos detalles. A esos detalles le fueron agregando el color azul celeste. Probablemente porque veían en el horizonte el mar y cómo por las tardes en el ocaso el sol se ocultaba. Entonces, esa combinación de colores la traspasaron a su orfebrería. El oro que representa al dios sol y el color azul o celeste que representa al mar. Incluso hay diseños marinos, miren. Acá hay un ave. Un avesilla. Por ahí vamos a encontrar de repente algún otro tipo de manifestación. Esta. Textilería. También plasmaron a sus dioses. Si te das cuenta, acá parece que esta persona o este dios tiene un tipo de tocado en la cabeza, un tipo de corona. No es como el dios Huiracocha. ¿Te das cuenta? Huiracocha tiene varios flecos, como si fueran serpientes. Acá parece como si fuera un tocado de plumas. Típico de la costa norte. Igual. Probablemente estos sean peces, porque son sociedades que viven cerca al mar. Y por último, también destacaron en plumería. Esto no es un plumero para limpiar, por si acaso. Esto es un tipo de corona. Un tipo de sombrero. Así nomás no lo tenían, porque conseguir estas plumas era un poco complicado. Por lo tanto, la elaboración estaba a cargo de artesanos expertos que solamente confeccionaban este tipo de atuendos para la clase alta. Y ya por último, respecto a la arquitectura, como fue una ciudad costera, no utilizaron la piedra para elaborar sus viviendas, sino el adobe. Confeccionaron bloques, ladrillos pequeños de adobe, al cual se le llamó adobitos. Adobitos, adobito tras adobito, agregándole un poco de agua y arena, empezó a formarse esta gran ciudad que viene a ser la ciudadela de Changchang. Que tiene muchos frisos, muchas habitaciones. En esos frisos se puede ver diseños marítimos. Esto pueden ser olas de mar, las olas del mar. Algunas aveguaneras. Incluso peces también se puede ver.